Más importante de la costa caribe colombiana, hoy es 30 de enero del año 2024. En enero es el gran premio con la Huaca Millonaria. 5 millones de pesos, el sorteo es el 6 de febrero. Tienes tiempo hasta el 31 de enero para participar. Conoce más de esta promoción en www.record.com.co Lo hacemos fácil para hacerte feliz, en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 11.885, el número ganador de la noche de ayer, 65.17. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta, tu operador favorito de datos o minutos. El número 9 en la primera balota. El número 5 en la segunda balota. El número 9, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta, última balota. Repito los números. 9, 5, 9, 9. 95, 99 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 95, 99. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de San José de Uré, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Saludamos a las 10 y 30.